Yo contigo mami siento heavy, me sofoco si te bebo en tenis Yo soy tu Nintendo y tu mi Game Boy, tu sabes mami de tu lado no me voy La chamaquita mas bonita del barrio, me meto a tu Facebook y te doy tu laia a diario De memoria ser la fecha en nuestro aniversario, con tu nombre escrito en todo mi armario Mami de tu lado no me voy, contigo siempre estoy, nunca me deje bebe, no, 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 no Y no me importa lo que diga la gente, porque contigo me siento diferente Solo tu estas en mi mente, te juro mas que no pienso en otra gente Y no me importa lo que diga la gente, porque contigo me siento diferente Solo tu estas en mi mente, te juro mas que no pienso en otra gente Solo es tu y yo, tu y yo contra el mundo, pienso desde cada momento, cada segundo Sin tu amor yo me hundo, cuando me acaricen y me besan, me siento en otro mundo Tu y yo sin parar ya la gente, cuando estamos juntos todo es diferente La única dueña de mi mente, la que de mi siempre esta pendiente Nadie me ha sabido besar, nadie me ha sabido abrazar Nadie me ha sabido tratar, no, no como lo haces tu Nadie me ha sabido besar, nadie me ha sabido abrazar Nadie me ha sabido tratar, no, no como lo haces tu Y no me importa lo que diga la gente Porque contigo me siento diferente Solo tú estás en mi mente Te juro más que no pienso en otra gente Y no me importa lo que diga la gente Porque contigo me siento diferente Solo tú estás en mi mente Te juro más que no pienso en otra gente DH, mami, tú me gustas pila Te lo demostré hace mucho, tú sabes que no es mentira Tú y yo agarrados de manos Que se sofoquen los Juárez cuando ellos sepan que estamos Tú, mi negrita, chocolate Yo duelo que parezca un aguacate Tú me pones rojo como un tomate DH, mami, tú eres mi sonrisa, colgate Coño, mi loca, tú me tienes grave Yo te mando a buscar porque tú eres mi Nico Jarabe De mi cuenta de Instagram tienes la clave Lo que siento por ti en mi pecho no cabe Y no me importa lo que diga la gente Porque contigo me siento diferente Solo tú estás en mi mente Te juro más que no pienso en otra gente Y no me importa lo que diga la gente Porque contigo me siento diferente Solo tú estás en mi mente Te juro más que no pienso en otra gente This is Avila Money El nuevo estilo de la música Boquetón nunca ha chochao Boquetón nunca ha chochao This is Avila Money ¿Qué es lo que? Sígueme en Instagram Arroba Avila Money No hay que decirle maná Boquetón Beach ¿Qué es lo que? Coronando otra vuelta Wayne & Music Records La vieja record Sígueme en Instagram Boquetón Oficial Una colaboración que hacía falta Cambiando el género Cambiando tu forma de pensar Yeah Ale Yeah Ale